La municipalidad pretende llevar adelante la licitación para la construcción de un terrapuerto en la ciudad de Chiclayo. Como todos sabemos, un terrapuerto no cuesta un millón de dólares, cuesta 10 o 15 millones de dólares, que el municipio no tiene el dinero suficiente para poder construir, ni tampoco puede endeudarse a un banco que no lo puede construir. Entonces, ellos quieren aprovechar la coyuntura de ofrecer los servicios públicos que les corresponden a la actualidad y entregárselos a un tercero, vale decir, a una empresa privada. Hace algunos días, el regidor de la municipalidad de Chiclayo, Víctor Alfaro La Torre, había enfilado sus baterías contra el proceso emprendido por la comuna sobre la conformación del Comité Especial de Promoción de la Inversión Privada, CEPRI, a cargo del proceso del terrapuerto en esta ciudad. Sin embargo, uno de los aludidos, el ingeniero Jorge Nakazaki Servigón, demandó al regidor enterarse bien de los temas para evitar hablar tonterías. Yo le diría que no hable tonterías, porque primero no me conoce como persona, yo no acepto comentarios de alguien que no me conoce si no tiene fundamentos. Si él tiene alguno, debe decir cuál es. Así como respeto como persona a un regidor que no conozco, él debería respetar a una persona que tampoco conoce. ¿Qué es lo que motivó la molestia del ingeniero Jorge Nakazaki? Recordemos pues las expresiones del regidor Chiclayano, Víctor Alfaro. Allí estaba, por ejemplo, el integrado de esta CEPRI, el señor Nakazaki, el regidor Nakazaki, muy allegado al partido de la señora Fujimori, que acaba recientemente de perder. Sin titubeos y medias tintas, zanjando el tema, Nakazaki le recomendó al regidor Chiclayano practicar buena política. Si alguien encuentra algo malo, pues en alguien definitivamente que lo diga, que sea claro, y así se hace buena política. Recordemos además que los cuestionamientos del regidor Alfaro, que por el momento han cesado, llegaron a alcanzar al gerente de urbanismo Jorge Nchaustegui, de quien aseguró tiene muchas sospechas por cómo se ha emprendido este proceso para concretar la construcción del terrapuerto en nuestra ciudad.